El alcalde de Valdivia interpuso una querella por los daños, superan los 2 millones de pesos, ocasionados con las protestas del día jueves. En conferencia de prensa, la mañana de este viernes, se refirió a estos hechos. Completamente destruido, terminó el bandejón central de la avenida Alemania, que se conecta con el puente Pedro de Valdivia, tras los violentos enfrentamientos entre carabineros y pescadores de los ríos, el pasado 12 de mayo. Acerca de esta situación, el alcalde de Valdivia reconoció públicamente su molestia y aseguró no descartar acciones legales en contra de quienes resulten responsables. Y a raíz de eso, el departamento jurídico de la municipalidad, hoy por la mañana está presentando una denuncia ante la fiscalía de la ciudad de Valdivia, y eso no quiere decir que también se va a analizar una supuesta querella contra quienes resulten responsables de estos actos vandálicos. Ahora, hay que dejar en claro que nadie, ¿no es cierto?, impide que se puedan hacer algunas, que existan demandas, denuncias, ¿verdad?, concentraciones, pero también que sean pacíficas. Si estas protestas, estos desfiles que se hacen, ¿no es cierto?, por las vías públicas, además cuentan con la autorización, en este caso de la gobernación provincial, es porque ahí también se quieren ciertos compromisos entre los demandantes y la autoridad que autoriza. Por eso yo quisiera pedir, ¿no es cierto?, públicamente, que por favor tengamos más respeto por lo que es los aspectos públicos y también los aspectos privados, que de alguna forma causan graves trastornos, digamos, a lo que es el andar de nuestra ciudad, y también, en lo particular, a las mismas personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, ¿verdad?, que corren riesgo cuando se producen estas protestas que van más allá de lo que es realmente permitido. Según la máxima autoridad comunal, el actor de los manifestantes fue inadecuado e hizo perder al municipio cerca de 2 millones de pesos. De esta forma, el municipio busca identificar y sancionar a los verdaderos responsables del excesivo deterioro de jardines, basureros y calles.